Que bonito el pantalgo al amanecer el día en el silencio del campo cuanto voy de cacería uno trago de agua ardiente con aguas de manantial ay si supieran la gente esos ratos cuanto vale Ay no tirale, cazadores de la sierra salí de menos tirales que está buscando en la tierra madriguera pa' ser madre y eso una cosa seria Que bonito el pantalgo al amanecer el día en el silencio del campo cuando voy de cacería uno trago de agua ardiente con aguas de manantial ay si supieran la gente esos ratos cuanto vale De perdí y un paro macho traba en un puesto de perdí y a una lucha me obligaba no merecía el ardil del cañón que le esperaba Que bonito el pantalgo al amanecer el día en el silencio del campo cuando voy de cacería uno trago de agua ardiente con aguas de manantial ay si supieran la gente esos ratos cuanto vale va una perdí y recelosa con sus pollos paseando va una perdí recelosa porque a la calma del campo le pasa como a la rosa tiene espina acechando Alonno pasa una noche en alono y una noche de rumbo con agua ardiente y fangango que bonito el pantalgo al amanecer el día en el silencio del campo cuando voy de cacería uno trago de agua ardiente con aguas de manantial ay si supieran la gente esos ratos cuanto vale que bonito el pantalgo al amanecer el día en el silencio del campo cuando voy de cacería uno trago de agua ardiente con aguas de manantial y a una noche de en el silencio del campo cuando voy de cacería lo que voy de cacería